En el Estadio Olímpico del IND, el Walter Ferretti buscaba cómo sumar sus primeros puntos de la cuadrangular ante el líder de la etapa Real Estelí. Los rojinegros demostraron todo su poderío desde el inicio del partido y fue al minuto 12 que el colombiano Jaider Urrego realizó este centro que fue cabeceado de esta manera por Milton El Pichón Busto y el Ferretti tomaba la ventaja 1-0. Los capitalinos terminaron los primeros 45 minutos, siendo los amplios dominadores de la primera etapa, pero con la mala suerte de que no pudieron aumentar su ventaja para irse al descanso con más de una anotación. El Real Estelí comenzaría la segunda parte a tambor batiente, jugando sus mejores minutos y se encontraron con este disparo varón parado de Samuel Wilson a unos 25 metros de distancia que superó claramente al portero de Nígel Pulpo Espinosa. El Ferretti cerraría el partido con la misma intensidad de los primeros 45 minutos, sin embargo el segundo gol nunca llegó, gracias en parte al arquero del tren del norte Justo Collado, el Walter Ferretti se repuso de dos derrotas y consiguió su primer punto, mientras que el Real Estelí sigue firme en la primera posición con un total de siete unidades, producto de dos victorias y un empate. El equipo trabajó para sacar el resultado, lamentablemente no se nos dio, trabajábamos fuerte para sacar los tres puntos, teníamos a Estelí, lo dominamos perfectamente bien, el Estelí no tuvo llegadas claras, un tiro libre, lamentablemente nos hicieron el gol y se cerraron bien y creo que el equipo tiene que trabajar para los próximos partidos. Son jugadas que se dan gracias al esfuerzo que se hace en la semana, siempre practicamos ahí después de los entrenamientos, a veces se dan, a veces no, gracias a Dios se dio hoy la oportunidad de pegarle bien a la bola y de sumar un punto que yo creo que es importante para nosotros. En el otro encuentro de la jornada, los caciques del Dirangén derrotaron tres goles por cero al Managua FC, sumando su segunda victoria de la fase cuadrangular y de paso quedaron solos en la segunda posición del clausura. El próximo domingo empezará la segunda fase de la cuadrangular con los partidos entre caciques del Dirangén, Real Estelí y Walter Ferretti, Managua FC.